No puedo comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la nubia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la ruga, tú no puedes comprar los calores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los ríos, tengo mis dientes cuando no me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto en regalo con peyote Un trago de pulque para cantar con los toyotes Todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul creyente La altura que sofoca Soy la nueva de mi boca Acá lo toca El otoño con sus cejas desmayadas Los versos escritos bajo la noche trañada Una niña repleta de uvas Con caña de agua o el sol en Cuba Soy el mar Caribe que vigila las casitas Haciendo rituales Que va bendita El viento que pende mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El cubo de mi lucha No es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la gloria Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la gloria Tú no puedes comprar mi olor Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el sol